Oh, 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 oh Viré Con ti Lo dejaría el mundo entero Me regalaría mi dinero Solo para que tu te quieres Aquí conmigo Me cruzaría los siete mares Me enfrentaría a oracares La verdad yo cambio todo Todo por ti, solo para que estés ahí conmigo Por ti, lo dejaría todo Hey, aquí te habla un corazón enamorado Que descubre mil canciones a tu lado Para que te extrañes, para que te quedes aquí Hey, aquí te habla un corazón enamorado Que descubre mil canciones a tu lado Para que te extrañes, para que te quedes aquí Inédito, subido, bajo el voz Por ti, lo dejaría todo En el mundo entero, te ganaría mi dinero Por ti, lo dejaría todo Para que te extrañes, para que te quedes aquí Inédito, subido, bajo el voz